Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y ¿sabes qué? Aunque tengas problemas de hipotiroidismo, eso no quiere decir que tú no puedas bajar de peso. Yo soy Jorge Torres, director creativo de Metabolismo TV. Y quiero compartir contigo hoy el testimonio de Ingrid Lamberti. Ingrid Lamberti era una joven que durante toda su vida tuvo problemas de sobrepeso. Una vez tuvo a sus niñas, ¿verdad? Se agravó este problema y se combinó con otras situaciones, otras condiciones de salud. En un momento dado le llegaron a decir los mismos médicos, mira, si tienes problemas de hipotiroides, es muy poco probable de que puedas bajar de peso. Ella estaba totalmente negada a esta verdad y ella comenzó a buscar información de cómo ella podía así bajar de peso. Y no fue hasta que encontró el libro El Poder del Metabolismo que entonces logró aplicar la información correcta. Y nada, quiero dejarte con ella para que conozcas la historia de Ingrid Lamberti. Siempre de pequeña, ya a la edad de 11, 12 años, empecé a subir de peso. Pero llegó el momento en el que estaba ya bien pasadita de peso. Cuando llegué ya a la edad de 18, 19 años, pues comencé la dieta y pude rebajar. Y llegué a ser una talla que yo consideraba que era la adecuada para mí. Cuando salí embarazada de mi primera nena, nunca logré bajar el peso que gané en el embarazo. Cuando ella nació, pues yo empecé en la dieta y ejercicio, las cosas que yo había hecho anteriormente y que yo entendía pues que yo iba a bajar de peso. Pero no funcionó, no estaba funcionando. Pero con esto de ser madre, pues uno deja de pasar ciertas cosas porque otras son más importantes. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no le di la importancia que tal vez necesitaba. Ya cuando salgo embarazada nuevamente, rápido en el embarazo se dieron cuenta que yo tenía hipotiroidismo. Ahí vino alivio porque ya yo sabía porque yo no bajaba de peso. Pero también vino el trauma porque te hacen el, lo enmarcan y dicen que porque tú tienes hipotiroidismo, tú vas a ser gordo y tú no puedes rebajar. Entonces yo me frustraba porque seguí intentando hacer las cosas que yo entendía que podían funcionar. Incluso los doctores decían que si yo hacía dieta yo podía, si yo hacía ejercicio yo podía, pero yo lo hacía y no podía. Entonces siempre veía los anuncios y siempre me retumbaban en la mente las palabras que aún con hipotiroidismo puedes hacerlo. Y se me quedaban. Y volví a ver el anuncio y la frase. Y un día dije lo voy a hacer porque si yo he intentado tantas cosas, lo voy a hacer. El libro llegó a mis manos y no había leído el primer capítulo cuando yo sabía que sí iba a funcionar porque tenía lógica. Y empecé el programa y tanto como las primeras semanas ya yo estaba notando los cambios físicos y mentalmente. Porque mentalmente te prepara, te enseña, te educa, te concientiza de cómo tú vas a alimentarte, cómo tú vas a salir a la calle y no pasar hambre, no sentirte que estás pecando o comiéndote algo porque puedes comer de todo. Y rápido el cambio también fue emocional porque emocionalmente ya me sentía yo, ya me miraba al espejo, ya se estaba apareciendo a la Ingrid que yo era, a la Ingrid de la que mi esposo se enamoró. Entonces, nada, feliz porque en unos meses lo he logrado. Saber que no me tengo que resignar a que porque tengo un problema de las tiroides no tengo que estar toda la vida cargando con un sobrepeso. Y emocionada de poder ponerme la ropa. Yo me había resistido a que yo nunca iba a poder bajar de peso. Y mi esposo siempre me decía, Ingrid, ¿por qué tú no sacas toda esa ropa que está en tu closet? Y te deshaces de ella ya. Y yo decía, no, porque algún día yo me voy a meter a esa ropa. Y me decía, Ingrid, ¿pero tú no crees que toda esa ropa es innecesario que tú estés ocupando tanto espacio para esa ropa? Y yo decía, es que un día yo me voy a meter en esa ropa. Y me siento feliz porque estoy reciclando ropa. De mi hija va a cumplir cuatro años y estoy reciclando ropa. Ropa que yo me ponía antes de estar embarazada, yo la estoy usando. Y Relaxing para mí es como que esa fue esa tabla de salvación. Eso que me ayudó a entender que de verdad no me tengo que... nadie se tiene que resignar. Ni aún por un problema de hipoterrorismo no tenemos que conformarnos y hacernos a la idea de que te vas a quedar así. Porque lo tienes y ya. No hay fotos de mis hijas con... conmigo de pequeñas. En las fotos familiares yo nunca quería salir. Era bien deprimente. La palabra es deprimente. Y nada, resistiéndome a eso mismo porque lo intentaba. Este... entonces... pues como les dije, veía los anuncios y... y me sonaba real. Y entonces, este... mis hijas necesitan de mí son... 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 son niñas. Necesitan una madre sana. Necesitan una madre que quiera compartir. Necesitan una madre a tiempo completo que... que... que aparezcan los fotos familiares. Y... entonces, pues... decidí... comunicarme. Intentarlo. Y no me arrepiento. Yo había estado leyendo el libro antes de empezar como tal... como tal el programa. Y... me había estado relacionando porque como tengo mi problema de hipotiroidismo, yo iba a mi endocrinóloga que normalmente pues me medica para mi problema de la tiroides. Mi duda era que... que fuera a intervenir por el proceso de... de las... de las pastillas que ya como tal, pues la doctora me dijo que me tenía que beber de por vida. Entonces... yo... me orientaron y... rápida... rápidamente caí al paso. Al principio pensé que iba a ser un poco difícil. Pero... rápido... caí al paso. Cada vez que tenía una duda... volvía a traer las páginas en el libro. Pero... es tan fácil... es tan... tan llevadero. Este... es tu rutina y... y lo mejor es que como te... te educa, te cambia la mentalidad... ya automáticamente tú sabes qué debe haber en ese plato. Cómo tú vas a... a ubicar esas cuatro... esas cuatro porciones en el plato. Y... es fácil. Es bien fácil. Físicamente tengo mucho más ánimo. Este... mi mejor... mi... mi metabolismo ha mejorado... un cien por ciento. Yo... mi metabolismo no era lento. Era... yo siento que yo no existía en mí. Eh... y... y ahora... cualquier... las tareas cotidianas... yo... yo siento... la siento. Físicamente la siento. Eh... adicional a eso... este... relacionar... a relacionarme con las personas... pero obvio me siento más segura. Eh... en cuanto a... a la salud... a la... a la salud ni se diga. Este... yo... normalmente padezco de alergia. Pero... siento que... como que todo está más llevadero. Los malestares que... que normalmente pues... trae la... las... las tiroides... el problema de las tiroides como tal... este... lo... lo siento... siento una gran mejoría. El problema más grave como tal... es lo del metabolismo. Pero vienen muchas cosas como... la... la resequedad... de la piel... este... los cambios hormonales... y todas... esas otras cosas. Eh... todo... todo lo... lo que... con lo que tenga que ver con la tiroides... yo siento una gran mejoría. Cuando yo empecé el... el sistema... yo... era una talla... 18... 20. Actualmente... soy una talla 11. Sí. Entiendo que... todavía me falta un tramito... pero... tengo la certeza y la tranquilidad de que... lo que me falta es nada... comparado con lo que había... y... con la seguridad de que... lo voy a lograr... porque sí funciona. Recuerda que tú... puedes ser una... de esas miles de personas... que ya han experimentado mejoría... no solamente... eh... bajando de peso... sino en todas las áreas... de su salud... eh... simplemente tienes que atreverte a conseguir el Libre Poder en Metabolismo... comenzar a aplicar la información correcta... y ver todos los resultados... que vas a comenzar a sentir en tu cuerpo... ¿sabes qué? Te vas a sentir mucho mejor... acuérdate... que por aquí tienes el área para buscar información... acerca del libro... y... para contactarnos... para poder... ayudarte... para que un consultor... certificado en metabolismo... pueda darte la ayuda... pueda darte la orientación... eh... que tú necesitas... y esto lo comparto contigo... porque la verdad... siempre... triunfa... toma, nie tetherla... queenerla... claro... tv... cueca... 1939 several... Esto...